Música Hola y aquí Margaret Voy a empezar a hacer nuevos videos Como muy básicos, muy cortos, muy esenciales Sobre diferentes elementos del maquillaje En esta ocasión les voy a enseñar como hacer Estos bellos ojos de mujer Así que si quieren saber como hacerlos Quédense y aprendan Música En esta ocasión voy a empezar Desde este punto porque ya tengo otros videos Donde ya les enseñaré como hacer el baking La preparación de piel, todo y todo Un dato importante es que La mayoría se tapa las cejas Esto es muy importante Como les dije ya tengo un video donde me enseño Como taparse las cejas Yo me rasole la mitad de mi ceja porque Es muchísimo más rápido maquillarme de esta forma Me funciona perfecto Entonces vamos a preparar los ojos Para que se vea totalmente limpio Un can más limpio Como soy draga y como me encanta Que todo se vea más cargado Me gusta usar una base Yo uso una base Kryolan Que es muy pesada Es algo costosa digamos Pero la verdad es que vale muchísimo la pena Les recomiendo mucho En este tutorial les voy a enseñar Como hacer un cut crease Que es como lo más básico entre drag queens Es lo que es como más simple Lo que es como más Usual en encontrar una drag queen Para eso voy a empezar a aplicar Un color de transición En esta ocasión estoy utilizando Un café claro Para que no se vea como una plasta Para que no se vea como líneas Muy definidas Creo que lo bonito del maquillaje Es que se vea difuminado Que se vea como mucha transición Entre los colores, entre los tonos Porque esto crea mucha profundidad Voy a empezar con un color Bueno de café más claro Y luego vamos a aplicar Un color de café más oscuro Después de esto me gusta Difuminarlo lo más posible Y bueno para crear más profundidad Como les decía Vamos a aplicar un iluminador De bisú Con el dedo voy a aplicármelo Como arriba de la cuenca Y abajo de la ceja Esto nos va a ayudar a que La ceja que vamos a crear Se vea como más arqueada Se vea como más bonita Y luego vamos a aplicar Una sombra negra A mi me gusta mucho la de bisú Es una marca mexicana Es súper barata Y es súper buena Es muy pigmentada Ya que tenemos como nuestra Mezcla de sombras Que es nuestra nueva cuenca Vamos a crearnos Un nuevo párpado Y para eso voy a utilizar Un lápiz blanco de Verónica Entonces vamos a crear Un nuevo párpado Me gusta hacerlo como de forma Circular Como un medio círculo Hay personas que se hacen El párpado muy chiquito Que les funciona Hay personas como Trixie Mattel Que se hacen un párpado Y una cuenca enorme El chiste es como que Jueguen con formas Que vayan practicando Que vayan contando Como que es lo que les funciona Para su cara Y me gusta ponerme glitter Porque es una mujer brillante Y porque es una drag queen Y la vida es mejor con glitter Entonces aprovecho como Que el producto es muy cremoso Y lo aplico así directo Ya que tengo como El párpado Marcado Con lo blanco Y los colores de transición Me gusta definirlo Un poquito más Con una brocha Delgadita Y la sombra negra Que les comenté antes Para que esto Se vea más limpio Se vea más marcado Se vea como más Más bonito Más que nada Vamos a seguir a la parte Del delineado Me gusta empezar Marcando mi nuevo delineado Con un delineador líquido En brocha Una brocha delgadita Para ver Cómo son las proporciones Si están correctas Si tengo que aumentarlo más Si tengo que hacerlo Como más grueso Y una vez que ya tengo Bien definida la forma Me gusta rellenarlo Con un lápiz Negro Igual de Bisú Este es Tinta Line Que es perfecto Porque no se corre Para nada Y es Aguanta la fiesta Aguanta la borrachera Aguanta todo y todo Luego lo sello Con la misma sombra Negra que utilizamos Esto también me ayuda Un poco a corregir líneas Hasta que se vea como más Más limpio todo Esta es como la fórmula Básica del cut crease Y el chiste Es como que jueguen Con colores Con texturas Con lo que puedan Para que vayan Como creando Su propio maquillaje A mi me gusta Usar mucho Un delineador En crema Blanco Este delineador Blanco me ayuda A que se vea Super abierto Los ojos Y como que De esta impresión Como padre Lo sello Con poquito Polvo translúcido Una vez que ya Tenemos lo blanco Me gusta utilizar El mismo delineador Líquido Que utilizamos Y lo conecto Con la parte De arriba Para crear Como mi nuevo ojo Me gusta ponerme Rimmel Porque luego Se ve horrible Como las pestañas Naturales Que son como Un poquito más Claras Que las falsas Entonces me gusta Pintarlas totalmente De negro Y enchinarlas Después de que ya Tenemos toda la base Hay que ponernos Unos pestañones De nervios Yo ocupo Tres pestañas Juntas Unas de payaso Unas grandes Y unas pequeñitas Para que den Un toque más De textura Le pongo pegamento De pestañas Duo Que es como De látex A mi me gusta Ponerme muchísimo Porque igual Me voy de fiesta Y tienen que aguantar Esas pestañas pegadas Pase lo que pase Las aplico Y las dejo secar Ponerse las pestañas Al principio Si es su primera vez Va a ser un desmadre Los aseguro Porque Es muy difícil Como acostumbrarte A pegar Entonces No se desesperen Practiquen Practiquen Y practiquen Si todavía se nota Como lo blanco Me gusta ponerme Un poquito de delineador Para cubrir Eso Y bueno Ya tienen sus ojos Drags Y ahora lucirlos Y que sean las más perras Que no sean Shurpias Y ya Pues muchas gracias Por ver este video Espero que hayan podido entender Cómo hacer estos ojos Igual no soy como La maquillista Pero pues ya llevo Como practicando esto Entonces Esto es como funciona Y espero que a ustedes les funcione Si les gustó Compartan Suscríbanse Pongan la campanita Todas esas mamadas Y nos vemos En el siguiente video Recuerden que van en mil Y ya Besis Ahora ven Demuestra Quien es la más perra Ahora ven Demuestra Quien es la más perra Ven Dime y demuestra Quien es la más perra